los miniatores maestro donoix baranquea bautista bienvenido aquí estamos con un poquito de fresco extraño clima como si estiéramos en la sierra andale o en londres bueno cada quien piensa en londres pues mira fíjate que Mis alumnos están haciendo investigaciones, como parte de la clase es metodología de la investigación, y son alrededor de 15 investigaciones las que están haciendo entre dos grupos. Y he visto, por lo que me están reportando, un patrón muy interesante que me llama la atención y a la vez me preocupa, y es que la mayoría de los sujetos de investigación son jóvenes y niños, están investigando niños de jardín de niños, niños de primaria y de secundaria, todos en relación con, ya sea con el dispositivo móvil, las redes sociales y sus relaciones sociales. Y en todos ha aparecido un patrón, y es la ausencia de los padres. Desde los niños pequeños, que o son hijos únicos, no tienen hermanos, o su hermano es mayor, o sea, no comparten como un mundo, en todos está el patrón de que están solos, de que en las tardes después de la escuela no está ni papá ni mamá, porque trabajan los dos, y están ellos acumulando, y eso lo estamos viendo con los chavos de secundaria, en los que están investigando, un rencor hacia los padres por abandonarlos, y están generando un mundo solitario, y por eso se refugian en las redes sociales, por eso el dispositivo móvil para ellos es una especie de sucedáneo de curita a esa soledad, porque además no les permiten desde pequeños salir, es decir, no les permiten socializar, por miedo a que les suceda algo. Entonces, estos muchachos, estos niños, estas niñas, están desarrollando habilidades comunicativas a través de la tecnología, y no a través de cómo debe de ser, de cuerpo a cuerpo, cara a cara, en presencia. Es decir, esas habilidades comunicativas tienen que ver con la capacidad de socialización, y de crear las redes sociales, la verdadera red social, que es la interacción, lo que se llama el tejido social. A mí me parece preocupante que si esto que están investigando mis alumnos es un patrón que se está presentando en la mayoría de la sociedad, estas generaciones que ahorita se están preparando, ¿qué va a suceder con ellos? ¿Cómo van a tener hijos? ¿Cómo van a educarlos? También por eso, de alguna manera, me comienzo a explicar por qué lo que hablábamos la semana pasada de la falta de compromiso, por qué el miedo al otro, porque la falta de compromiso es un miedo al otro, el considerar al otro como un extraño, y no como alguien como uno, alguien similar a uno. Y toda esta sensación de soledad que viven ellos, de abandono, de no poder desarrollar la capacidad de vincularse con el otro, salvo por la tecnología, y que sabemos que es una vinculación simulada. Oye, ¿no te recuerda esto un poco la etapa de la prehistoria del hombre de las cavernas, que no hablaba, que no conocía el lenguaje, y que se comunicaba con signos, con símbolos, esto de las pinturas, por ejemplo, en las cuevas, en Altamira, que reflejan la casa, los paisajes, y su relación con lo natural. Y su relación con la naturaleza, la lanza, etcétera, todas estas cosas. ¿Estamos regresando a este lenguaje prehistórico? Fíjate, es probable que sí, de acuerdo a Ernest Cacirer, lo que nos separa precisamente, lo que nos dio la capacidad evolutiva, de creación de civilización, es la capacidad simbólica, desarrollada a partir del lenguaje. Es decir, para Cacirer hay tres niveles de lenguaje. El lenguaje analógico, que es el que nos une con los animales, lo gutural, lo que hace un bebé, por ejemplo. Sí, sí, sí. Después, el lenguaje más desarrollado, que ya empieza a implicar cierto sistema, ciertas unidades lingüísticas, como por ejemplo los fonemas, y después el lenguaje simbólico, en donde ya esos fonemas adquieren un nivel de representación más allá de lo inmediato, donde podemos entonces, digamos, inventamos de alguna manera conceptos como la libertad, como lo divino, como lo que está más allá de, cosas que no son tangibles, que son totalmente abstractas, pero comprensibles para nuestro intelecto. Y eso nos permitió crear civilización, nos permitió crear escultura, nos permitió desarrollarnos. Si obedecemos a este principio de Cacirer, esto que estamos viendo en los muchachos de este abandono, de esta soledad, de este aislamiento que ellos están experimentando, y que no les permite este aislamiento, desarrollar sus habilidades comunicativas, y sus habilidades simbólicas, estamos hablando de una involución, de un regreso, que es más o menos lo que dices, parece que estamos regresando otra vez a ese lenguaje básico. ¿Cómo afectará esto en relación al orden laboral, al no saber trabajar en equipo, al ser individual? Los deportes incluso que están hoy día promoviéndose más en las ciudades, tienen que ver con el ejercicio de manera individual, no colectivo, el salir a andar en una bicicleta, o el correr, te pones los autífonos, y estás totalmente aislado del mundo, y estás ejercitándote como, sin convivir, sin tener una relación directa con la otra persona. ¿Esto cómo podrá llevar, si todos están hechos al aparatito, te das cuenta, en las mesas, en las reuniones, se dice ahora públicamente, favor de apagar sus celulares, de desconectarlos, etcétera, porque la gente está más metida en responder lo que le están mandando ahí que lo que está pasando enfrente con el expositor. Así es, sí. Me imagino que en el aula será igual. Sí, sí, de hecho es un problema para nosotros, los maestros que están con el dispositivo, en lugar de estar en el aquí y en el ahora, porque el dispositivo, el cuerpo se queda, pero la mente, quién sabe dónde esté, está en otros lados, y eso ya no les permite a ellos aprender, en el sentido de que la información, los datos y la capacidad de abstraer, está en la capacidad de poner atención, de estar en el aquí y en el ahora. Les da la idea de que pueden estar en varios lugares, en varios momentos y con varias personas, aunque físicamente no estén ahí. Entonces lo que se está perdiendo es la interacción y la interacción es la base de toda la sociedad. Entonces, si esto continúa así, y no es que dejen el aparato, sino que lo aprendan a usar, que lo vean como una herramienta, no como un sustituto del otro. Sí, que ese es el elemento de la tecnología que a veces olvidamos, son herramientas para tener una mejor condición de vida o para lograr los objetivos, pero no son el objetivo en sí. Sí, si le hacemos caso a McLuhan, de donde él decía que los medios son extensiones del hombre, parece ser que el celular, el dispositivo móvil, es una extensión del otro. Ya no es una extensión de la mente, ya no es una extensión de la información. ¿Pero no es la gran mesa redonda con la que soñó McLuhan? Él decía de la aldea global, pero él también decía, modifica al sujeto, al ser, esta tecnología como extensión. Muchos pensarán que el dispositivo móvil es una extensión de la información, es decir, yo puedo informar a alguien dónde voy a estar, qué voy a hacer, o yo puedo informarme con alguien que me está diciendo y también alguien te está monitoreando dónde entras y dónde sales, dónde caminas, porque estás con el localizador activado, entonces el gran observador del mundo sabrá dónde andas, el gran hermano. Pero es una extensión de la información, sin embargo, lo que yo estoy notando es que ya no es una extensión de la información, sino una extensión del otro, sustituye al otro. En lugar de informarnos, informarnos o informar al otro para después tener esa interacción, estamos sustituyendo la interacción y eso nos está haciendo una sociedad de solitarios, de gente depresiva, que eso es también lo que están... Ese es otro detalle también, la tendencia a la depresión desde la infancia. Está apareciendo, está apareciendo, en las investigaciones de mis alumnos, está apareciendo ese factor, la depresión, y específicamente una investigación está trabajando con la idea del suicidio, y que está muy presente en los chavos de preparatoria y de universidad. como opción, a partir de no sentirse integrados, de no sentirse comprendidos, de no sentirse escuchados, de sentirse abandonados. Entonces, esta generación va a ser una generación depresiva y que todo empieza por los padres. Los padres que también están practicando un individualismo de es más importante mi labor económica que mi labor afectiva en la familia. tal vez si estamos en crisis tendríamos que sacrificar algunas cosas. se tenían el uno al otro. Ahora no. Ahora no. Ahora hay crisis y estamos abandonados. Qué fuerte. ¿No? Qué fuerte. Esto es, te digo, que es una reflexión que me surge de ver este patrón de conducta en las investigaciones que están haciendo mis alumnos, y que inclusive los mismos muchachos, mis alumnos también, algunos de ellos están sufriendo esa misma, esa misma ausencia. La ausencia del padre, la rebeldía del chico se refugia en el smartphone o en la tablet. En la tablet y que de alguna manera, pues, si no fuera por eso, a lo mejor ya estuvieran fuera de este mundo. ¿No? Entonces, de alguna manera les ayuda. ¿Y los resultados de estas investigaciones qué fin tienen? Por un lado, bueno, en las clases que aprendan a investigar. Estamos en la etapa final en donde ya están haciendo la interpretación de resultados, pero yo veo que va por allá. A mí me gustaría mucho hacer un resumen de todas esas investigaciones y como crear una publicación, por supuesto, con el nombre de los muchachos, ¿no? Como para ver qué está sucediendo, algo que no, que está ahí enfrente de nosotros y no lo habíamos visto, ¿no? Que los papás seguramente tampoco lo han visto, están pensando más en el dinero que falta en la casa que en el amor que falta en la casa. Qué fuerte. Muy bien. Bueno. Buena reflexión. Maestro Noé, nos vemos la semana que entra. Que estés bien. Nos vemos la próxima. Me he visto la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!